El Cadáver de una Madre Con sus lágrimas llenas todas las cuencas de un río Como el día que el viejo mío a mi vieja sepultó Y al hogar no regresó por no encontrarlo vacío Y aquel viejo que adoraba por ser de mi vida el rey Aquel viejo que adoraba por ser de mi vida el rey Del hogar iba al batey pero en el hogar no entraba Llorando yo le miraba su rostro en luto y sombrío Y él decía dile a tu tío que es mi hermano que llegué Hasta el hogar y no entiende por no encontrarlo vacío El viejo subministerio lo cumplió de abajo arriba El viejo subministerio lo cumplió de abajo arriba Porque todo fue activa con flores al cementerio La muerte de mamá en serio La acogió y en comedío Llorando vio hasta el rocío Y la esperanza triste y trunca Y al hogar no volvió nunca por no encontrarlo vacío Mamá en casa tenía un perro Que útil de nombre le dio Mamá en casa tenía un perro Que útil de nombre le dio Y el día que ella murió Él salió con el entierro Y el animal su destierro Lo hizo sobre un lomerío Se enfrentó a hambre, al frío Y de sentimiento loco No volvió al hogar tampoco Por no encontrarlo vacío Tanto y tanto yo sufrí Tanto y tanto yo sufrí Con la muerte de mi madre Tanto y tanto yo sufrí Con la muerte de mi madre El día que murió mi padre También en el hogar me fui Un lánguido adiós le di Al solitario bohío Que hoy con sentimiento frío Que en la distancia lo beso Pero al hogar no regreso Por no encontrarlo vacío Oh, 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 oh Gracias.